Bienvenidos al Tiempo Deportivo, aquí en la Radio Televisión. La Radio Televisión Municipal Motrileña que sin duda en el día de hoy tiene que venir marcado por distintos acontecimientos que tenemos en estas fiestas de agosto de nuestra ciudad porque el deporte no para. Hemos tenido el trofeo Ciudad de Motril que ha enfrentado al equipo blanqueazul frente al Granada B o Recreativo de Granada y ahora hay que pensar en esa gran prueba, la segunda más antigua de España que se celebra concretamente el lunes día 15 en el puerto de Motril. Estamos hablando de la travesía a Nado que nada más y nada menos que ya ha conseguido un auténtico récord de participación. Se cuenta con más de 200 nadadores que llegan desde diferentes puntos de la geografía nacional. Una prueba que se encuentra organizada por el Real Club Náutico de Motril y que cuenta con la colaboración del consistorio motrileña. Estuvimos hablando con el vocal de esta entidad del Club Náutico, Paulino Martínez. Bueno, pues sí, efectivamente, con ganas porque no hemos tirado dos años por cuestión de la pandemia que no se ha podido realizar por miedo a la conglomeración de gente. Bueno, y estamos en esta, pero claro, nos encontramos que es que organizar una travesía de estas del puerto lleva mucho, mucho trajín. Y las empresas están muy reacias ahora, están todavía que no están saliendo de... Y este año nos está costando un poquito organizar, pero vamos, está ya todo, está encaminado. Gracias al ayuntamiento, a la autoridad portuaria y al club lo hemos organizado todo y he estado preparado para que el día 15, la 81, empiece otra vez aquí. Y me imagino que con muchas ganas y con algo de responsabilidad, ¿no? Segunda prueba más antigua de España, ese título no lo tiene cualquiera. Por eso, por eso es una travesía que queremos que salga bien, que continúe y que se perpetúe mientras podamos y vivamos, pues que siga funcionando aquí con el Real Club Náutico de Motril. Bueno, ya después cuando nos traslademos de sitio, pues habrá que hacerla también. Mientras que haya puerto, se intentará hacer la travesía. ¿Y cómo va a ser la del año 2022? Bueno, la del 2022 no va a ser como todos los años la salida por motivos de peso y de historia, pues se va a hacer desde aquí, de la salida donde salen los pequeños. Del pantalón pequeño. Del pantalón pequeño es donde se va a arrancar y se va a salir. Y la llegada sí va a ser pues donde siempre, a la rampa. Se va a hacer dividida en dos, una de infantiles y otra de mayores. Una será a las 10 y otra pues a partir de las 11 y pico para que a las 12 o 12 y media se haya terminado ya y puedan entrar los barcos de uso de transmediterráneas y de balearias y de todos estos que vienen aquí. Me imagino que las perspectivas seguirán siendo muy buenas. Hombre, esperemos que sí. Yo sé que vamos, normalmente siempre a esta fecha, faltando una semana o dos semanas, no hay todavía un poco, tampoco mucha aglomeración de inscripciones. Pero que sí, yo ayer estuve mirando y cruzando la meta que es donde hay que inscribirse y había 80 o 90 participantes ya. O sea, que a una semana larga vista de la prueba, normal, está bastante normal. ¿Y precauciones? Lo digo porque, por ejemplo, hablábamos con la travesía de Torre Nueva o hablábamos con la travesía de Salombrino y nos decían que uno de los temores que tenían eran las medusas. Me imagino que vosotros estaréis tomando precauciones también, ¿no? Hombre, claro que estamos tomando precauciones. Lo que pasa es que hasta ahora mismo no se han visto. Tened en cuenta que la diferencia de la Torre Nueva es que hay en mar abierto. Y la que hubo ahí en… sí, exactamente, también hay en mar abierto. Aquí hay puertos cerrados. Es más difícil. Ahora, cuando hay medusas, pues hay medusas para todo el mundo. Hasta ahora no se han visto por aquí. Aquí yo, estando yo llevando la vocalía de… la única vez que hemos tenido que suspender fue un día que hizo, pero era porque estaba el agua a una temperatura que eso era horroroso de frío, de frío, que no se podía llevarlo. Y fue una prueba de agua abierta, que no fue travesía. Sí, fue completamente… que quiero recordar que fue el campeonato de Andalucía o de España de agua abierta. Exactamente, sí. Paulino, hablabas antes del puerto, del ayuntamiento, que gracias a ello lo habéis conseguido sacar adelante. ¿Es mucha la gente que colabora? Sí, hay gente que colabora, pero este año, por ejemplo, se han retirado varios sponsors clásicos que teníamos, se han retirado porque no estaba la cosa muy bollante después de dos años de pandemia y no han podido. Pero, en fin, tampoco es que tenga muchísimo gasto esto. Lo que pasa es que tenemos, por ejemplo, al campo, nos ofrece toda la fruta que se llevan los nadadores. El ayuntamiento corre con los trofeos y todas las cosas, como siempre. Pero bueno, seguimos manteniendo. La autoridad portuaria, como siempre, colabora. Y el club náutico, con las inscripciones y cuatro participantes más, por ejemplo, Ramón, el de motores, de un mecánico de motores que hay aquí, también da lo de Motril. La nueva marina esta, la marina esta, también colabora. O sea, que hemos conseguido suficientes para que cada participante se lleve su camiseta, su recuerdo y su medalla de haber participado. Y los campeones, pues, sus copas, trofeos y medallas. Y me imagino que, como todos los años, la estructura, gracias también a los padres, que se esfuerzan de forma continua. Efectivamente, gracias a los padres, porque ahora, a continuación de esta entrevista, tengo una reunión con ellos a las 7 de la tarde aquí, para ir preparando ya con los voluntarios que se presentan. Pues mira, porque hay que hacer, por ejemplo, paladares. Pues nos da todo la cañifa de los bocadillos. El club náutico de aquí, el restaurante, nos pone el pan. Entonces los padres, pues, se entretienen desde las 8 de la mañana del día 15, pues, unos van a comprar hielo, que no hemos encontrado con la sorpresa, que no hay hielo en ningún sitio, pero, si hay hielo picado, no hay problema. Para el agua, para meter todos los botellines de agua. La serigrafía Motril nos da una bolsa con serigrafiada también, con la que hay 81 travesías, y ahí se le mete su fruta, se le mete el bocadillo, se le mete la camiseta, se le mete todo. Me imagino que todas con muchas ganas, por parte de los padres también, porque está siendo un buen año para el club náutico a nivel de natación. Los padres están contentos porque están viendo los resultados que está obteniendo la parte deportiva del club náutico en toda España. Pues tenemos campeones de España, medallas, sus campeones, tanto en juvenil como en absoluto, como en infantil, y se están portando como campeones totales. Entonces los padres están contentos, se han apuntado bastante aquí y hay nueve o diez que son los voluntarios que a nosotros no hace falta, pues unos son los que meten la historia en los bocadillos, otros son los que dan la camiseta, otros son los que ponen el nombre y toman la relación de historia, y cruzando la meta, pues que ponen sus carpas y toda la historia. Weaver también participa y colabora también este año con la travesía, y el año que viene ya nos han prometido que harán una aportación mucho mayor, y casi podremos asegurar que será el primer trofeo Weaver también de la travesía. Podemos decir que es el trofeo estrella, no solo del deporte del club náutico, sino podemos decir que es una de las pruebas estrellas a nivel de Andalucía. Pues yo creo que sí, porque llevar ya 81 años como llevamos y ser la segunda más antigua de España, no creas que hay muchas pruebas a nivel Andalucía, a nivel nacional, que las puedas celebrar. Y esta se va manteniendo y solamente se ha suspendido dos veces por motivo de pandemia, que es que ha sido obligado, que si no también se hubiera realizado. Pero que sí, que esto es... yo intento por lo menos que salga y que continúe bien en lo que pueda. Y una auténtica fiesta la que se vive ese día aquí en el Curno. Desde luego, sí. Sí, porque ten en cuenta que si hay 200, 300 participantes, pues multiplí por dos y por tres la cantidad de padres que vienen con los niños a recogerlos, que están todos puestos por aquí, están divirtiéndose. Luego a la una de la tarde la entrega de trofeos y ahí lo ves. Bueno, para terminar, un llamamiento a la gente para que venga a contemplar la travesía, porque son en muchos puntos los donde se pueda ver. Y además hay que decir, ese día prácticamente de puertas abiertas por parte del puerto de Motril. Efectivamente. La travesía la puedes ver desde cualquier sitio del puerto que te asomes. Estás viendo pues lo que se hace aquí. También decir que hemos dicho ya que había dos, una infantil y otra, pues una son de 600 metros y la otra son de 1.500 o 2.000 metros, que es la de mayores. Pero si no, pueden venir aquí al Club Náutico, que es puerta abierta, puede apuntarse cualquiera y todavía están a tiempo perfectamente. Si no, usando lameta.com, puede hacer la inscripción ahí y si no, el mismo día de la prueba, aquí en el Club Náutico. Y otra de las tradiciones en nuestra localidad, en el apartado deportivo, es las famosas tiradas territoriales de tiro. Unas tiradas que este año van a ser en pistola estándar y pistola de fuego central y pistola deportiva. Las actividades se desarrollarán concretamente el domingo, día 14, a partir de las 9 y media de la mañana y el lunes, día 15, a la misma hora. Y como punto de referencia van a estar la Galería Miramar de Carchuna, una actividad que se encuentra organizada por el Club de Tiro Precisión de Motril y que cuenta también con una amplia e importante participación de deportistas llegado desde diferentes puntos de la geografía andaluza. Hay que recordar que últimamente el tiro de precisión está teniendo un importante calado deportivo tanto en la práctica como en la vistosidad por los éxitos conseguidos en la pasada Olimpiada. Y le recordamos también que tenemos el apartado futbolístico con esa nueva edición del trofeo Ciudad de Motril de Fútbol. Nosotros el martes le contaremos más datos de la actualidad del mundo del deporte y le haremos un resumen de esas actividades que se han organizado en Motril y en la comarca. Que ustedes lo pasen bien, que disfruten de las fiestas patronales de nuestra ciudad o de donde se encuentren en este preciso instante y disfruten de esas vacaciones de verano. Les espero el martes. Hasta luego.